Yo soy el Jesús de Marvel Ah, no lo sé wey, después de lo que ocurrió en el San Diego Comic Con, creo que eres más un pequeño apóstol o un falso profeta Bienvenidos una vez más a La Ruta del Geek, les saluda Jorge Finalmente tuvimos la oportunidad de ver Deadpool and Wolverine, la tercera película de Ryan Reynolds como Deadpool Y la nueva película en la que Hugh Jackman regresa retomando su personaje de Wolverine después de haberlo interpretado por primera vez en el 2000 en la primera película de X-Men Muy divertida, llena de acción, totalmente increíble en sus visuales, pero como película se queda un poquito corta La buena noticia es que no es simplemente una parodia, aunque es una parodia muy necesitada del género de películas de superhéroes Tanto Ryan Reynolds como Hugh Jackman, Black Lives Matter, Rob Liefeld, Sean Levy Y muchas personas involucradas en el proceso creativo de la película Se ha encargado de que haya un alto valor emocional en el contenido que trae Deadpool No solo en sus dos películas anteriores, sino también ahora con la presencia de Hugh Jackman Claro que esto hace que se reduzca la participación de muchos otros elementos que ya nos habíamos acostumbrado del mundo de Deadpool Tiene unas muy creativas escenas de acción aprovechando las habilidades curativas de ambos personajes La villana Cassandra Nova tiene un muy buen efecto visual que recuerda mucho a los cómics de Grant Morrison y Frank Wiley En donde se presentó a este personaje por primera vez Esas son las partes buenas de la película La parte mala de la película es que es una parodia que muchos de sus chistes recaen Que uno realmente tenga que saber qué es lo que ha pasado tanto en el mundo de Marvel En el mundo de las películas de Marvel que no eran de Marvel Studios, que eran de Fox Las cosas que ocurrieron detrás de las cámaras con Disney O incluso hasta la vida personal de los actores Es una película que se pasa dentro del contenido meta y hace que muchos chistes tal vez no reaccionen Para muchas personas como el estudio espera Es una muy buena experiencia divertida como una película de superhéroes, una película de cómics Realmente no tiene una trama en sí, no es una película a la que haya que buscar la trama De hecho los villanos Paradox y Cassandra Nova realmente están allí solamente para que Deadpool y Wolverine tengan bastantes enfrentamientos, bastantes peleas, todas sangrientas Y que eventualmente resuelvan sus diferencias No es una mala película pero realmente se queda corta ante el potencial Y se nota que muchas cosas están siendo ejecutadas o introducidas en la historia Solamente para que estos dos personajes peleen y que eventualmente Marvel Studios en su constante búsqueda de hacer que el multiverso tenga sentido Va a agarrar elementos de esta película para poder crear el concepto de los seres Anclat Para cuando eventualmente regrese Robert Downey Jr. en la próxima película de Avengers como Doctor Doom Fue divertido ver los cameos Solo que uno se quedará pensando que pasaría si no estuviesen estos cameos En Aposcrito que realmente es un montaje sobre todo el viaje que fue Las películas de Fox, de X-Men y de Marvel Irónicamente que en medio de que el universo de Marvel Studios se niega a morir Mientras que el universo de DC nunca despegó El universo de Monstruos y Universal fue una humillante derrota antes de empezar El universo de Fox fue una etapa de nuestras vidas Muchos de nosotros recordarán como salieron frustrados con cada película de X-Men Salieron emocionados con cada película de X-Men Defendieron películas de X-Men No sé ustedes pero yo tuve el momento de mi vida En base a todas estas películas que salieron bajo el manto de Fox Y es irónicamente que este es el universo que realmente tuvo la oportunidad de despedirse En conclusión Deadpool y Wolverine es una película entretenida Tal vez no sea la que salga de Marvel Pero sin duda con todo lo que está recogiendo en taquilla Tal vez sea una visión de cuáles son las decisiones que vaya a tomar Marvel Studios a futuro Gracias por acompañar este video de la ruta El que me vemos próxima Dale like y suscribe ¡Gracias!